Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama, ya es jueves y estas son las breves del Ángel. La mañanera comenzó cuando el presidente ofrece disculpas a la familia de Alfredo del Mazo por haberlos involucrado en las acusaciones de corrupción del aeropuerto de Texjoco. Dijo, no tuvieron nada que ver y no hay que difamar a nadie. También destacamos que recibió el presidente dos cartas, una de Germán Larrea, el empresario de Grupo México, los administradores de la mina de pasta de conchos, donde le ofrece apoyo al gobierno federal para la excavación y recuperación de los 65 cuerpos de los mineros atrapados en 2006. También recibió una carta de BlackRock, que es el fondo de inversiones más importante a nivel mundial, donde le avisa al presidente que hay la intención de este fondo de hacer una reunión de inversores internacional en México próximamente. Esto sería muy importante. También dijo el presidente que vamos muy bien en la economía y que los subejercicios que ha reportado Hacienda en realidad son ahorros. Y si es así, por lo menos hasta que acaba el año fiscal, hay que estar atentos nada más. Ayer primero en redes sociales y luego ya ante toda la opinión pública se presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El presidente anuncia ahí cuáles son sus intenciones, sus principales proyectos. Lo reitera más bien, ya sabe usted, crecimiento en el sexenio de la economía de 4%, reducción a la mitad de la criminalidad hacia el final de este periodo. También el Tren Maya, internet gratuito en todo el país y todos los demás proyectos. El aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía es como la versión estenográfica de las mañaneras, la verdad. Dice el presidente que con esto se cierra el capítulo neoliberal en nuestra historia y que no se lo dictaron gobiernos extranjeros. Aquí en la Ciudad de México todos estamos conscientes de que la contaminación hace daño, pero vea usted lo que hicieron 12 ciudadanos de acuerdo a una publicación de Animal Político. Habrían presentado un amparo en contra del programa de verificación impuesto por la nueva administración, la de Claudia Sheinbaum, porque dicen no funciona, sigue habiendo contingencias y nos está haciendo daño. ¿Quiénes son los demandantes? Ciclistas, personas con enfermedades crónicas y representantes de niños que ya presentan afectaciones en la salud. Es interesante, ¿eh? La situación en Venezuela se sigue tensando. El día de ayer se reporta una llamada telefónica de Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, a Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, donde le habría advertido que de seguir dando pasos agresivos en Venezuela, las consecuencias serían graves. ¿Qué querrá decir esto viniendo de los rusos? Le tenemos que actualizar el dato de las protestas que han continuado ayer en Venezuela. Se reportan 50 heridos y ya dos personas muertas. Estaremos atentos. Y para cerrar, escuche esto. En el mundo de la arquitectura, existe un premio que se llama Marcus, se está entregando por octava ocasión y se le da solo a aquellos arquitectos que a nivel internacional demuestran que su carrera va en ascenso. Bueno, pues en esta ocasión se lo llevó una arquitecta mexicana, Tatiana Bilbao, que además se ganó 100 mil dólares. Hay que estar orgullosos de las mujeres mexicanas y también felicitarlas cuando destacan como ella. Esas fueron las breves del día de hoy. Yo soy César Aldama, síganos en nuestras redes o para más información, ángelmetropolitano.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!